Hola, soy Certinator. Me encuentro montando el equipo. Os preguntaréis por qué la placa base está en ese sitio y es muy fácil. Voy a colocar el procesador. Ya he quitado el protector y he abierto el dispositivo que sujeta el procesador. Os preguntaréis por qué no la pongo en su sitio. Es muy fácil, es porque tiene un backplate y un disipador que yo le voy a poner, el VTX Dark Rock Advanced C1. Y el problema que tiene es que necesitas dos personas para montarlo y que la placa base no esté montada. Así que tengo que colocar, obviamente, antes el procesador. ¿Cómo se coloca? Pues mira, es muy sencillo. Lo primero es no tocar nada de abajo porque podría perturbar la correcta conexión del procesador. Pues mira, aquí podéis observar en el procesador que tiene dos muescas, una a la izquierda y otra a la derecha y un triangulito abajo a la izquierda, como se puede apreciar aquí. Bien, pues esto tiene que ir encajado. Voy a cerrar un momento la tapadera para que lo veáis. Tiene que ir aquí, aquí veis, también un triangulito. Pues este triángulo debe de ir con este triángulo. Así pues, bueno, vamos a proceder a su instalación. Lo primero sería alinear las muescas. La muesca de arriba y la muesca de abajo. Bueno, de abajo, la de la izquierda y la de la derecha, disculpad. Y el triángulo, como veis, sigue abajo. De esta forma ahora cerramos la tapadera, que esté bien encajada. Ahí, ya la tenemos y ya está bien sujeta. Y ahora procedemos a bajarla, cuando estamos seguros de que todo está bien encajado, a bajar la palanquita que fija el procesador. Para hacerlo, yo os recomiendo que lo hagáis instalado. En mi caso es que no lo puedo instalar, porque necesito ahora colocar el disipador. Así que bueno, voy a bajarlo sujetándolo solo del backplate, un plato que hay por detrás. No os lo voy a enseñar, porque si no, tiraría el procesador. Y... Se encaja con mucho cuidado. Sin tocar ninguno de los condensadores ni nada. De esta forma, ya tendríamos el procesador, bien asegurado y bien colocado. Importante, antes de echar pasta térmica y colocar el disipador, limpiar bien la superficie del procesador, para que el contacto sea el mejor posible. Asimismo digo, si tenéis algún dispositivo para descargar vuestra corriente estática, os recomendaría usarlo. También hay unos guantes con una especie de clip o de botón, que también sirve para lo mismo evitar que deis descarga. Yo particularmente he montado varios y nunca he roto ningún procesador, placa base, tarjeta gráfica o demás. Pero bueno, la cualquier precaución es poca. Así que bueno, vamos a continuar. Bueno, continuamos con el montaje ahora de la placa base. Como ya he comentado, he instalado el disipador. Y bueno, algunos aspectos importantes antes de comenzar con el montaje de la placa base en nuestro ordenador. Sería, por ejemplo, instalar los ventiladores adicionales, ya que una vez montada la placa base suele ser complicado. Instalar la fuente de alimentación, retirar los cables, quitar los cables de en medio. Obviamente son los de la torre. Los demás cables mejor ni tocarlos, o sea, ni ponerlos. Dejar instalados los discos duros. Dejar instalado el lector o reproductor de grabador de DVD. Y los jumpers preparados para su conexión a placa base, en fin. Pero dejando el mayor espacio posible a lo que viene siendo el hueco para la placa base. Importante colocar el panel trasero de la placa base, ya que es la que... Ya que se tienen que instalar antes de colocar la placa base, obviamente. Y bueno, estos son unos pernos o conectores, tuercas específicas para poder instalar encima lo que viene siendo la placa base, valga la redundancia. Bueno, no me voy a enrollar más y voy a coger ya la placa base. Con mucho cuidado, ya que está instalado el disipador. Hay gente que prefiere colocarlo de otras formas, pero no me caben las manos y con la cámara delante es complicado. Y bueno, ya que está instalado el disipador. Y bueno, ya que está instalado el disipador. Que es bastante curiosa, la verdad. Lo mío anterior era una metálica. Ya hice el unboxing y la enseñé correctamente con anterioridad. Y bueno, creo que lo que respecta a la placa base, por aquí detrás los conectores están correctamente colocados. Se puede acercar un poco más, pero bueno, ya los tornillos nos darán la posición perfecta para lo que es la placa base. Así que bueno, vamos a ir cogiendo los tornillos y colocándolos. Bueno, ya que parece que está ajustada, vamos a colocar los tornillos. Vamos a ajustarlo bien, porque si no los tornillos después no entran. Gracias. 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 se instalan así vamos que está ahí la que estaba buscando que varían según el voltaje y el voltaje suele variar según la generación esta es una de recuadro y hay que apretar hasta que ya está bien ajustada y voy a quitar ese cable que estábamos usando el segundo módulo de memoria así ahora lo veis mucho mucho mejor voy a quitar el fin al otro ya se lo quite pero este no y nuevamente repetimos el mismo proceso abrimos colocamos colocamos bien porque se me había ido el zócalo apretamos y se escucha el clic listo ya tenemos las dos memorias colocadas una posición al menos un tanto rara conforme a lo que yo he visto pero mira me viene incluso mejor ya que el primer zócalo pilla justo debajo del ventilador no pasaría nada ya que como veis son de perfil bajo ni chocaría con los airpipes ni con el propio ventilador es decir perfectas pero si son aquí pues mejor que mejor bueno ahora vamos a colocar los cables de corriente empezando primeros por los fundamentales primero la conexión pues una más importante ahora puedo meter esto ahí empujamos bueno ya está perfectamente colocado el siguiente más lógico es la alimentación del procesador que tiene por aquí está en caja sin problema continuamos con las conexiones de alimentación de de los distintos dispositivos como son los discos duros o ssd hd o lectores en principio aunque todos se conecten en serie no debería de haber problemas de de alimentación de esta forma ya tendríamos los dispositivos los distintos dispositivos de corriente alimentados ahora vamos a colocar los distintos cables sata voy a utilizar dos que ya tenía yo si tenemos el primero en algunas cajas la organización de los cables suele ser bastante buena ya que estas incorporan bueno una especie de doble fondo tras lo que sería la chapita donde está apoyada la placa base y gracias a eso la organización de los cables es muchísimo más cómoda y mejora el flujo de aire dentro de la de la placa de la placa base desconozco el porqué de que hayan colocado los cables sata tan pegados y apuntando hacia un lado puede que por lo que ya os he dicho ya está bien conectado he encontrado la forma para colocar el cable sata de una forma más correcta voy a acercarme un poco y ya he conseguido colocarlo al disco duro superior que ya antes os enseñe aquí lo tenemos la clavija sata que va hacia adentro y se recoge por un lado y ya solo nos queda el sata del lector bueno y ahora viene una de las partes que suele ser más complicado entre comillas pero que con el simple manual de la placa base pues no es tan sencillo o sea es más sencillo y es colocar los diversos pines los diversos jumper para bueno el encendido del ordenador la luz de encendido valga la redundancia y demás y bueno el botón de reset en fin va el speaker el altavoz así que bueno vamos a ir por partes vamos a empezar primero con el hd de led lo tenemos aquí este va aquí a la izquierda ahora tenemos el reset w que es el w que viene siendo el el controlador del botón de reseteo el power sw que sería el botón de power lo ponemos aquí y se nos quedan ahí 22 pines sin conectar eso sería para el led de encendido que sucede que en el caso de mi torre la luz de encendido va directamente conectada a la fuente de alimentación ya que es una luz más potente de lo habitual y supongo que para no sobrecargar el sistema o sea la tensión máxima de bueno estos pines lo han diseñado así y bueno ya sólo nos quedaría el speaker el altavoz no tengo ni idea cuál sería su correcta orientación pero normalmente suele ser la parte visible esa parte hacia arriba cuando es abajo pues la parte visible hacia abajo exactamente y bueno ya por esta parte hemos acabado con los pines bueno y vamos a colocar al y bueno ya Gracias. 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 Y rigida. Bueno y ya me queda la instalación de las tarjetas gráficas. Son unas tarjetas gráficas que ya tienen algún tipecito. lo que pasa es que no he podido actualizar todo el PC Gracias por ver el video 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 Y ya solo nos queda colocar el cable de Crossfire que si no recuerdo mal es simétrico por lo que da igual como lo coloques Y bueno, ya solo me queda en organizar unos cables y ya os enseñaré el final Bueno, se me estaba olvidando Antes de organizar los cables debo de colocar los cables de corriente Aquí tenemos los dos Pues por aquí colocamos uno Son los dos de 6 pines por lo que veo Y ya es por aquí la Y ya es por aquí laada de Cali Bueno, ahora sí que sí, solo me queda organizar un poco los cables y ya tendría el PC completamente montado. Bueno, y esto ha sido todo, espero que os haya gustado el montaje de este nuevo equipo que cuenta con un i7-6700, dos gráficas nvidiati de la serie 6800, dos discos duros, un lector de DVD, una placa base MSI-B150M Mortar, dos ventiladores, un B-Kiet y un Noctua, una fuente de alimentación FSP-IP700 con eficiencia del 85%, un disipador B-Quiet, de prácticamente casi todo lo que he dicho hay unboxing, dejaré links en la descripción, después con dos memorias Corsair DDR4 a 2400MHz con latencia 14, y bueno, no sé si me dejo algo por ahí, sinceramente. Bueno, la torre gana bastante encendida, es una torre gamer, y al final he quitado el multilector de tarjetas que estaba ubicado aquí arriba, porque el cable, además de feo, era bastante inútil, así que digo, paso, lo quito y listo, como puedo hacerlo de forma externa, pues nada más, pero ya. Así que bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y un saludo. Chau. Chau.